Bienvenidos todos los hermanos que ya están con nosotros conectaditos desde los distintos países, los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde Perú, desde Colombia, desde Chile, desde México. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los oyentes que ya están listos para emprender el viaje a través de las Sagradas Escrituras y ya estando en el último libro poético o sapiensal, cómo se conoce este conjunto de cinco libros que lo componen el libro de Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastes y Cantar de los Cantares. Estamos entonces en la búsqueda del conocimiento a través de la palabra de Dios, pues precisamente es su palabra, una fuente sin igual del saber. Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede, nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas, en Puerto Armuelles, gracias a cada uno de nuestros hermanos que ya están listos. Vamos entonces a iniciar con la oración de apertura. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, oh Dios, por tu amor con que nos has amado, perdonando nuestros pecados, Señor, y aún sigues perdonando, pues delante de tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Ayúdanos cada día más a cambiar, que podamos vivir enteramente apegados a tu voluntad. Padre bueno, gracias por este espacio que nos permites día a día de estar usando la tecnología a favor de la extensión de tu palabra. Padre bueno, guarda, bendice, protege cada uno de los hermanos que ya están conectados desde los distintos países, Señor. Sus hogares puedan ser bendecidos, cuidados y prosperados, porque no solamente se hagan oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma, porque nos revelas en ella que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquello para que la has enviado. En cada hogar, Señor, sus niños, cuídalos, bendíceles, protégeles, los jóvenes, que haya ese temor santo puro en su corazón, que huyan de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Te presentamos los adultos conforme a su responsabilidad, los ancianos, Señor, muchos desgastados por las fuertes actividades realizadas en tu pueblo. Ayúdales, bendíceles, que puedan cumplir en ellos, Señor, esa promesa que aún en la vejez estarán vigorosos y fuertes. Los enfermos, Señor, están delante de ti. Permítenos, Señor, poder seguir viendo tus milagros, porque tus misericordias nunca se acabarán. Te presentamos los niños que están necesitando de ese poder sanador, Señor. Tú eres nuestro médico divino, nuestro sanador, el que sanas todas nuestras dolencias. Te pedimos, oh Dios, que sigas haciendo la obra en ellos. Ten piedad de aquellos que tienen un diagnóstico que la ciencia no le da esperanza, pero tú tienes la última palabra, Señor. Aquellos que están recibiendo tratamiento, aquellos que están esperando un diagnóstico, Señor, tú eres el que sanas todo mal. En tu palabra nos enseña, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Ten piedad, Señor, aumenta nuestra fe. Permítenos cada día en ti creer. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, listo, entonces vamos a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Seguimos avanzando en el libro del Cantar de los Cantares y en esta oportunidad toca el libro, el libro, el capítulo 3 del libro de Cantares. Como hemos dicho, es un libro que exalta el amor entre los esposos, el hombre y la mujer, tal cual ha sido el diseño de Dios. Y ese diseño es invariable. Vamos entonces a escuchar el capítulo 3 del libro de Cantares. Cantares, capítulo 3 Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, busquélo y no lo hallé. Levantaréme ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma, busquélo y no lo hallé. Halláronme los guardas que rondan la ciudad y díjeles, ¿habéis visto al que ama mi alma? Pasando de ellos un poco, hallé luego al que mi alma ama. Trabé de él y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me engendró. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por las camas y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor, hasta que quieran. ¿Quién es ésta que sube del desierto como columnita de humo, saumada de mirra y de incienso, y de todos polvos aromáticos? He aquí es la litera de Salomón. Sesenta valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano, sus columnas hizo de plata, su respaldo de oro, su cielo de grana, su interior enlozado de amor, por las doncellas de Jerusalén. Salid, oh doncellas de Sion, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre el día de su desposorio, y el día del gozo de su corazón. Una noche de inquietud. Los acontecimientos acá narrados detallan entonces la situación que se le presenta a esta dama. fue tanto así, ¿verdad?, que no halló al que ama su alma. Nos dice en este espacio, pues, la sulamita, que es la dama, la doncella, con quien se ha desposado el rey, se encuentra un poco desilusionada. Es decir, ella se halla un poco triste porque su amado no ha aparecido, y pues sufre la ausencia de él. Se levanta entonces en la noche hasta que decide ir a buscarlo. En estos once versículos, ¿verdad?, nos detalla entonces lo que sucedió una vez que va por las calles, por las plazas, a buscar a quien ella define como el que ama su alma. ¿Lo buscó? Pero no lo halló. Fue hallada ella por los guardas que rondan la ciudad, y ella le preguntó, ¿habéis visto al que ama mi alma? Entonces, ella pasó un poco de ellos, y al parecer, pues, esa búsqueda fue recompensada. Pues, lo halló, lo encontró, y ella entonces lo llevó hasta la casa de su mamá, y allí, en el lugar de aquella mujer que le dio a ella la vida. Hace entonces la conjuración a las doncellas de Jerusalén, y les dice que por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis pelar el amor hasta que quiera. Entonces, aquí detalla estos animalitos que son, como se había dicho en el comentario anterior, son unos animalitos con una capacidad muy ágil de poderse escapar y deslizar por los campos. En esta temática, detallada en el libro de los cantares, nos habla entonces sobre el acercamiento del amado, y cómo habla de su desposorio con la sulamita. Nos detalla sobre la carroza o palanquín que se utilizaría en la boda, hace una descripción bastante detallada, y éstas se usaban o formaban parte de la procesión real que llevaba al desarrollo de una boda, algo así característico de las ceremonias matrimoniales que se realizaban antes de la destrucción del segundo templo. Nos dice también sobre las dificultades interpretativas, los principios del pacto de amor que se realiza acá, y nos detalla sobre la carroza de Salomón por el desierto de Sion. Sigue la ruta redentora hasta llegar al lugar que estaba establecido. Nos dice también que esa carroza estaba elaborada de madera de Líbano, y tenía esas columnas talladas de plata, y su respaldo era de oro. Sus asientos, todo de una manera muy fina, y su interior estaba recamado, enlosado de amor. El ingrediente más importante que componía este carruaje. Las doncellas de Jerusalén en su interior, pues estaban recamados de amor. Y entonces le hace la invitación a las doncellas para que vieran al rey Salomón, y él pudiese mostrar o pudiese ser apreciado y admirado con esa corona con que le coronó su mamá el día de su desposorio. Anunciando entonces este magnífico evento sobre la llegada de Salomón en su carroza, y con esta corona que le dio su mamá el día del gozo de su corazón. Y precisamente esos son los sentimientos que se detallan en un día tan especial, cuando se alcanza la unión con esa persona amada. Es poesía, es una manera muy linda de describir acontecimientos que suceden dentro de la vida del ser humano, y es una de las situaciones más fundamentales y cruciales del hombre y la mujer al tomar como parte esta determinación de unirse en el santo matrimonio. Y es precisamente eso lo que debe desbordar el corazón de los amados, gozo en su corazón. Es poesía, es una manera de ilustrar lo lindo y lo puro que es el sentimiento que se desarrolla hacia el ser amado. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 4 del libro de Cantar de los Cantares. Escuchemos. Cantares, capítulo 4. Cantares, capítulo 5. Bueno, en el capítulo anterior era la Zulamita quien entraba en participación, quien narraba lo que había hecho para hallar a su amado. Y en este capítulo entonces entra en acción el amado. Y vemos cómo describe de una manera muy poética, muy hermosa, este sentir hacia su amada y hermana. Entonces, en esta visión, pues, vemos cómo se encuentran estos símbolos poéticos con unas bendiciones del pacto que lleva el matrimonio. Y vemos cómo va detallando lugares, así como el monte Galahad. Más allá del Jordán, pues, constituye una extensión de estas tierras que abarcaba el resto de las tribus de Israel. Vemos acá en todas estas escenas de las montañas del cantar, pues, tienen un significado muy positivo. Pues, no es para salir del Líbano, sino para recorrer el país y mirar desde la cumbre todo lo que Dios les había dado a ellos, pues, también como parte de la tierra prometida. Una de las más profundas necesidades del hombre es experimentar la unidad del amor verdadero en una relación segura. Y aquí notamos, pues, cómo describe de una manera muy hermosa, muy poética, muy cuidadosa, este acontecimiento y esta relación establecida entre este hombre y esta mujer. Detalla los atractivos términos hermana y esposa. Nótense cómo usa estos dos términos hacia aquella mujer, que son aplicados, por supuesto, a la sulamita. Y esto describe una relación duradera y una comunión permanente. Ella no es, en los capítulos, hace mención del huerto cerrado. Ella no es un huerto cerrado que deja fuera a su amado, sino un huerto reservado al cual se lo invita a entrar solo a él. Y, por supuesto, degustar de los frutos que en él hay, que en ella hay. La sulamita, junto con todas sus maravillas, describe, pues, cómo son amigos y cómo son amantes, cómo comparten la dulce fruta y satisfechos y conformes con esta unión matrimonial. Entonces, lo describe, la describe, ¿verdad? Hay descripciones que son, bueno, de verdad que el hombre, como poeta en el área del amor, creo que es insuperable, Salomón, a la descripción de todo este capítulo, ¿verdad? Como va describiendo cómo son sus características físicas y las va detallando con la naturaleza al expresar, pues, que sus ojos estaban allí entre guedejas como los de paloma. Y esos cabellos eran relucientes y hermosos como manada de cabra. Y va expresando sus detalles como los dientes, así tal cual, como manadas de ovejas trasquiladas. Nótese cómo va relacionando la belleza del físico de esta mujer con cosas que se admiran, con eventos que se admiran en la naturaleza. Con una perfección, con una simetría, de modo que va cautivando el enlace de este vocabulario, describiendo la perfección, la belleza que al parecer de él ve en su amada. Y va viendo entonces cómo va detallando sus labios, los describe como hilo de grana, recordemos que es un color fuerte, rojo intenso, y su manera de hablar es hermosa. ¿Qué sucede después del tiempo del matrimonio que ya él habla de la mujer hacia su esposo? Eso no es muy hermoso. Hay algo que pasa, ¿verdad? Bueno, aquí él describe entonces que la manera de ella hablar es hermosa. Y sus mejillas son así como unos cachos de granada detrás de su velo, algo de un hermoso color. Pero su cuello, el cuello que posee su amada es así como la torre de David elevada, edificada para ser usado en el área de la armería. Pues hay tantos escudos que están colgados en ella, haciendo referencia entonces a las perlas, joyas que ella luce entonces. Y todos estos escudos de valientes le hace la referencia. Le va detallando cómo son sus pechos, que son como gemelos de gacela y se apacientan entre lirios. Es decir, la perfección que ve en ella y los aromas que de ella exhala. Hay tanta belleza en esta mujer y no solamente en los atributos de los cuales Dios la llenó, sino también cómo ella contribuye a través de sus cuidados y de sus perfumes y aromas el deseo y la pasión de su amado. Entonces le hace la referencia de que toda ella es hermosa. En ella no hay defecto, no hay mancha, toda es hermosa. Y le hace entonces la invitación a que se desprenda, a que vaya desde Líbano hasta la cumbre de Aman. Y hay varios lugares que mencionan desde la cumbre de Cenir y de Hermón y donde están entonces aún las guaridas de los leones y de los leopardos. Todo esto haciéndole referencia a la valentía que en él resalta al tenerla a ella a su lado. Pues ella prendió su corazón de tal punto de que no hay temor, no hay acontecimiento quizás cercano que le haga temorizar y en él se revela ese amor a tal punto de ir con ella a cualquier lugar. Le resalta lo hermoso que son sus amores, pues le es mucho mejor que el vino esos amores que de ella obtiene. Y ese olor de sus ungüentos y de toda especie aromática, por supuesto, resaltando el agradable aroma que de su cuerpo destila. Así como el panal de miel destila en sus labios o esposa. Nótese la manera en que cuidadosamente va describiendo lo lindo, lo maravilloso de lo que conlleva a la vida en pareja. Todas estas descripciones que va detallando Salomón en cuanto a su amada. Ahora la pregunta es, ¿él tuvo mil mujeres? ¿Por qué se hizo énfasis en esta muchacha, en esta Salomita? Pues sencillamente vemos todo lo que él observó en ella. Todo lo que, toda su fisionomía, su personalidad hizo entonces en él que ella tuviese un puesto especial. Imagínense, mil mujeres y que haya resaltado de manera especial esta muchacha. Entonces halló en ella en algo sin igual, incomparable. Expresando entonces lo que él recibía de ella, pues decía que miel y leche hay debajo de su lengua y ese olor de sus vestidos, así como un olor fresco del Líbano. Ella era catalogada entonces, la describe como un huerto cerrado, pero un huerto haciendo referencia a todas las frutas dulces que en ellas hay. Huerto cerrado refiriéndose a que solamente era él el que tenía acceso a ese huerto y no era todo el mundo. Y era una fuente cerrada y fuente sellada donde solamente él sacia sus amores en ella. Pues sus renuevos son así como paraísos y empieza a expresar esos frutos suaves hallados en el huerto que solamente está dispuesto para él. Esos nardos y azafrán y esas cañas aromáticas y la canela, todos esos árboles de incienso, mirra, aloe, todos esos colores y esas especies aromáticas sin igual. Es una fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Y le hace entonces la invitación, la sulamita, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Precisamente describe todo lo que ella hay y la invitación, que es un huerto cerrado, solamente está abierta para él. Es una manera linda de detallar la intimidad y los amores desarrollados en el matrimonio. Cantares, capítulo 5 Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, cogido en mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed, amados y embriagados. Yo dormía, pero mi corazón velaba, la voz de mi amado que llamaba. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. He me desnudado mi ropa, ¿cómo la tengo de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los tengo de ensuciar? Mi amado metió su mano por el agujero y mis entrañas se conmovieron dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las aldabas del candado. Abrí yo a mi amado, mas mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Busquélo y no lo hallé, llamélo y no me respondió. Halláronme los guardas que rondan la ciudad, hirierome, llegáronme, quitaronme mi manto de encima a los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si hallaréis a mi amado, que le hagáis saber cómo de amor estoy enferma. ¿Qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mi raqueta asciende, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su vientre como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de fino oro, su aspecto como el líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Bueno, tenemos entonces en este capítulo cinco un acontecimiento, ¿verdad?, de confusión, podríamos decir, pues no hubo la cercanía que se esperaba. En este capítulo, pues, es una de las más profundas necesidades del hombre, es experimentar precisamente la unidad del amor verdadero en una relación segura. En el capítulo anterior, en el cuatro, veíamos o leíamos como el hombre describe las cualidades que sólo él ha contemplado en su amada. Y en este capítulo notamos también parte de la descripción, cómo ve ella al ser amado. Entonces, de eso trata la unión matrimonial, de un querer profundo mutuo, tanto él hacia ella como ella hacia él. Algo recíproco, algo que se desarrolla en ambos corazones. Vemos entonces este hermoso capítulo, pues, los atractivos términos que se notan acá es siempre ver este hermano, esposo, también amado. Vemos cómo se enjuga todo esto y en este capítulo, pues, notamos a la sulamita expresarse. Al parecer tiene ciertas dificultades en la noche porque ella no ve a su amado. Y cuando ella escucha la voz de su amado y se prepara para entonces abrirle la puerta, ya él no estaba allí. Su amado se había ido. Entonces, la razón de la partida de su amado, pues, fue la tardía respuesta de ella. Quien no podía salir, pues, se había despojado de sus ropas. Así que ella misma se había desudado, lo cual era un símbolo de su independencia. Entonces, sale tras él y es sorprendida por los guardas quienes la confunden con una mujer de la calle y arrancan de ella el manto que llevaba puesto. Nótese que fue objeto de agresión por parte de la guarda. Como nos dice en el capítulo 7, en el versículo 7, hallaronme los guardas que rondan la ciudad, hirieronme y llegaronme, quitaronme mi manto de encima, los guardas de los muros. Entonces, la forma en que ella, presurosa, sale a buscar a su amado, la toman como una mujer de la calle, una mujer, pues, y tristemente se detalla esa escena de violencia hacia ella. Entonces, le arrancan, pues, del manto que llevaba puesto y esto simboliza, pues, que había sido despojada de su autoridad. Su amado, que es su única esperanza, pero ella no sabía a dónde se había ido y cuándo él regresaría. Entonces, su conducta independiente y la violenta reacción de la que fue víctima son la causa de la confusión y de la desgracia. Vemos entonces que en la gloria de Salomón, en los siguientes versículos del 10 al 16, ella entonces detalla la real perfección del amor. Era hermoso la descripción que ella da, amado, era señalado entre 10.000. Es decir, esto para dar una cifra en referencia, pero era único. En pocas palabras, como él solo es, él es único y es inigualable como describe la fuerza, la confiabilidad, la resistencia, el valor, como lo detalla como un hombre. Toda la manera en que lo describe para la Zulamita, su amado, es precisamente el hombre incomparable. Cómo va describiendo su cabello, cómo va describiendo sus ojos, cómo va describiendo también su rostro, sus mejillas, sus manos, sus labios, todos cuerpos, sus piernas, su baladar, es tal, es mi amado, es mi amigo. Entonces, fíjense cómo el amor abarca varios sectores de la vida. Tu esposa, tu amada, tu amiga. Hay un abanico muy abierto, muy amplio, cuando se establece la relación matrimonial. Abarca muchísimo y cuando llegan los hijos también se conoce otra faceta de la persona amado. En realidad, nunca dejamos de conocer a nuestro cónyuge, nunca. Porque primero lo conocimos como novio, parte en su estado de soltería. Una vez que ya se concreta la unión, seguimos conociéndolo. Cuando se convierte en padre, vamos conociendo otra faceta. Cuando se convierte en abuelo, vamos conociendo otra faceta. Cuando se convierte en suegro, en suegra, en bisabuela, en bisabuela. En sí, nunca paramos de conocer a nuestro ser amado. Pero lo lindo de estos textos es la manera, los lentes del amor permiten ver a ese hombre, a esa mujer incomparable, inigualable. No hay otro, no hay otra como él, como ella. Y de eso se trata, de eso se trata esto que Dios creó. Dios creó la unión entre el hombre y la mujer. Dios los creó con el único propósito de fortalecer la sociedad, de unión. Es un complemento tan hermoso. El hombre representa la fuerza, el hombre representa la tenacidad, la mujer la delicadeza, lo sensible. Y la capacidad que Dios le dio a la mujer para ser esa ayuda. Y de verdad que es impresionante cómo la mujer tiene la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Y es eso, Dios la diseñó con ese plan para ayudar. Lo que carece el hombre, pues la mujer lo tiene. Y lo que la mujer carece, pues ya lo tiene el hombre. Entonces es algo muy lindo este tema del amor detallado en este libro, en este libro que contiene ocho capítulos, pero que resaltan las experiencias vividas, la necesidad, el amor, el plan de Dios diseñado allí entre el hombre y la mujer. Algo lindo, algo que está, estuvo en el corazón de Dios. Ampliar la humanidad a través de la unión de estos, del hombre y la mujer, y que trae real beneficio a la sociedad cuando se vive conforme al plan de Dios. Entonces, fíjense cómo aquí se puede ilustrar cómo él ve a su amada como ese huerto lleno de aromas, lleno de fruta, lleno de frutos deliciosos, agradables a él, y cómo ella, ¿verdad?, dispuesta siempre a tener eso que su esposo quiere encontrar cuando llegue al huerto. Entonces, son cosas muy lindas de armonía que es para meditar, hermanos, porque realmente el matrimonio no se acaba cuando ya la conquista del ser amado, de la mujer amado, del hombre amado, no se acaba cuando la llevas al altar. Allí no queda la conquista, la conquista es diariamente. La conquista es un constante detalle, amar y cuidado a esa persona que día a día la vas conociendo y va siendo atraído más por las virtudes que ésta o éste tiene. Entonces, es muy lindo, de verdad, es muy lindo este libro. Volvemos y recalcamos de bendición porque nos hace ver cómo Dios tiene o siempre ha tenido en consideración el matrimonio como algo precioso. Cuando recordamos lo que hemos estado explicando, la historia de la humanidad se inicia con la unión con el matrimonio y la historia termina precisamente con las bodas del cordero, haciendo un énfasis de la importancia y la relevancia que tiene esto en la vida del ser humano. Y me llama mucho la atención cuando entramos a conocer un poco sobre la vida del profeta Ezequiel como cuando Dios lo abordó y le dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar el deseo de tus ojos, haciéndole referencia a su esposa. Y esa manera en que Dios lo aborda y cómo detalla lo que representaba la esposa al profeta, el deseo de sus ojos, era su deleite, era algo lindo, pero para darle la lección al pueblo de Dios, el Señor le dice, ¿sabes qué? En la tarde voy a quitar de ti el deseo de tus ojos. Y de verdad que aunque es un diálogo corto, aunque es para meditar, mira cómo el profeta veía a su esposa, era su deseo, era algo lindo, era algo... Y Dios pues determinó que ya, te la voy a quitar, la voy a guardar. Y lo más duro no fue, es que la orden es, no la vas a llorar, no vas a endechar, ni siquiera vas a quitar el boné de tu cabeza, nada, nada, vas a hacer nada. Y esto fue algo tan impactante para el pueblo al ver la actitud del profeta. Y todo lo aceptó, claro está, como voluntad de Dios y lo aceptó con resignación. Esto para hacer un pequeño análisis de lo que representa o debe representar realmente su esposa en la vida de los varones de Dios. Así que, bueno, hasta aquí llegamos entonces. Vamos a tener la oración de cierre. Y vamos a tener el saludo a nuestros hermanos. Oramos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de ti estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido en este día. Bendice y guarda cada uno de los hermanos que han estado conectados desde los distintos países, Señor, que han abierto las puertas de sus hogares para día a día leer tu palabra. Bendice los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, Señor, los que están conectados desde Panamá, desde México, desde Alemania, desde Colombia, Señor, desde Ecuador, desde Perú. Ten misericordia, oh Dios, de los que están en Chile, que se conectan día a día para escuchar. Permite que en nuestras vidas haya la necesidad no solamente de ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre bueno, por los niños, bendíceles, guarda a los jóvenes, Señor, los adultos, conforme a nuestras necesidades, los ancianos, Padre bueno, ten piedad, ayúdales y que en sus años, Dios mío, que les has de dar, puedan gozar siempre de tu divina providencia y protección. Gracias porque un día como hoy le concediste a nuestra hermana Mireya estar de cumpleaños, porque le has sostenido, Señor, porque ha sido tu sierva durante muchos años y el mayor gozo y la mayor satisfacción es permanecer unida a tu pueblo. Bendice a tu sierva, Señor. Sigue bendiciéndola y proveyéndola y fortaleciéndola. Gracias por la vida de estos hermanos que durante tantos años dan la más linda, el más lindo testimonio de que te han conocido, te han amado y contigo han perseverado. Gracias, Señor. Ten piedad, te pedimos por los enfermitos, muchos niños, Señor, convalescientes, pero de ellos, Señor, es el reino de los cielos. Tú los cuidas con mayor anhelo. Bendice y guárdalos, Señor. Ten piedad, te los presentamos. Aquellos que están necesitando de ese poder sanador. Señor, si tú no sanas, en vano trabaja la ciencia. Si tú quieres, puedes sanarles, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra fe en ti para seguir viendo milagros poderosos. Jesús, que tu mano buena nunca se cansará de hacer. No nos abandones, Señor. Te necesitamos en el dulce nombre de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén. 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 Amén.